Hola a todos, bienvenidos al canal de Sinfonismos. Soy David Heredia y os traigo un análisis del primer movimiento de una de las sonatas más conocidas e importantes dentro del catálogo de Beethoven, la subtitulada como Patética, sobrenombre que por cierto no le adjudicó el autor sino el editor. Formalmente conocida como sonata para piano número 8, opus 13, fue compuesta entre los años 1798 y 1799 y con ella el compositor ya estaba marcando de una forma bastante más clara que las obras anteriores una tendencia hacia el nuevo estilo romántico. Durante el vídeo vamos a comentar algunas curiosidades sobre la pieza y también algún que otro detalle del análisis que os puede ayudar en vuestra interpretación de la misma. La sonata está en do menor y su análisis va a estar basado en el fraseo y la forma de la obra, pero la base de él mismo va a ser la armonía, como siempre hacemos cuando la obra es tonal. A partir de ahí iremos comentando los detalles más relevantes. Al tratarse de un primer movimiento, como ya sabéis por otros vídeos, la forma sonata va a ser casi seguro la estructura sobre la que se va a cimentar el discurso musical. La forma sonata en esta obra aún se rige por una claridad clásica, aunque Beethoven ya va a comenzar a mostrar su lado más impetuoso y unos nuevos rasgos románticos. Y aquí va el primer rasgo no medoso del romanticismo que está por llegar en la música occidental. Vemos cómo este primer movimiento se inicia con un tempo que nada tiene que ver con el habitual alegro más rápido de la forma sonata. Me refiero al tempo grave indicado por Beethoven, que nos embauca con esta maravillosa introducción. En ella encontraremos algunas de las características armónicas, melódicas y rítmicas que serán esenciales en el resto del movimiento. Es decir, que esta introducción no sólo está para crear una expectativa en el oyente, sino que da sentido y coherencia a lo que está por venir. Del primer motivo de la introducción podemos analizar sus características y éstas van a ser determinantes para el resto del movimiento, como ya hemos dicho. Vamos a mencionarlas. Primero y más evidente, la línea melódica que asciende y desciende, que le vamos a denominar como motivo cero, ya que no será el principal protagonista, pero sí va a destacar su presencia en la obra. Primero, este movimiento ascendente y descendente en su perfil, que parece como una montaña, lo vamos a encontrar reflejado más adelante en otros fragmentos. Segundo, destaca el dramatismo y la profundidad con la que se impregna la música y el carácter de la misma, a través del uso de la disonancia del acorde de séptima disminuida y del uso del cromatismo. Tercero, el acorde de séptima disminuida con su sonoridad de apoyatura, que resuelve por semitono en el acorde de la dominante, generando así el silencio dramático de después. Cuarto, el movimiento contrario entre las voces superiores e inferiores, que de alguna manera ya lo he mencionado con el perfil melódico del propio motivo cero, pero aquí ocurre de forma simultánea, en las voces extremas. Y por supuesto, esto lo volveremos a ver. Quinto y último, la verticalidad del fragmento, que tiende a una textura homofónica. Se presenta, por tanto, este primer motivo dramático y profundo. Acto seguido, el motivo se repite una cuarta ascendente, y este finaliza ahora sobre un acorde de tónica en primera inversión, pero que aún así genera un silencio casi igual de dramático que el primero. Y justo después, y por tercera vez, escuchamos el mismo motivo, pero ahora acelerado, ya que se repite dos veces de forma seguida, en el compás 3, para generar esa acumulación, y además está ampliado, proyectando la música hacia el si bemol octavas de la mano izquierda que aparece a mitad del compás 4, y el cual parece convertirse en el objetivo de la frase. Es decir, que tenemos una progresión en forma del ya conocido por todos como método 1-2-3, una progresión muy característica de la historia de la música occidental que refleja en la música aquello de a la de 1, a la de 2 y a la de 3. Ese si bemol octavas que comentábamos se convierte en una semicadencia, la cual se alarga su efecto con todas esas fusas que realizan una función de enlace y que acaban resolviendo en una cadencia auténtica. Observamos también en la armonía que en el compás 4, en tiempo fuerte, una dominante de la dominante que resuelve en la dominante, y justo después, dominante del cuarto, que va a un cuarto. Este último es un acorde puente y está marcado con un cuadrado en la diapositiva, ya que es cuarto de do menor y a la vez segundo de mi bemol mayor, la tonalidad sobre la que se va a generar después la cadencia auténtica. Sobre esta nueva tonalidad se escuchará la siguiente frase. De nuevo, con un carácter aún dramático, aunque suavizado por la tonalidad relativa mayor, vuelve a sonar el motivo cero, dando forma a esta nueva frase. Ahora estos motivos aparecen sobre un acompañamiento distinto, que está placado con acordes a semicorcheas. El motivo cero se intercala como si de un discurso de pregunta y respuesta se tratara con unos acordes en textura homofónica que establecen ese diálogo. También aquí la frase se construye en esa progresión característica del método 1-2-3, y vemos que la armonía en la primera repetición en el compás 6 regresa a la tonalidad de do menor, y así permanecerá ya hasta el final de la introducción. La armonía sigue reflejando a través del uso de acordes de la familia de las dominantes, especialmente los disminuidos, ese dramatismo que caracteriza ya a esta introducción. Hacia el final de esta frase está claro que Beethoven nos quiere, y necesita musicalmente hablando, conducir la música hacia el proceso cadencia al final que dará paso al inicio de la forma sonata. Para ello recurre a dos estrategias. La primera, muy interesante, retrasa un poco el proceso cadencia al final recurriendo a la cadencia rota, del compás 9. Para más énfasis y efecto, coloca un silencio dramático e inesperado justo después. Tras el silencio ya aparecen los acordes más funcionales para hacer el proceso cadencial, el segundo grado con séptima diatónica en primera inversión, el primero en sexta y cuarta cadencial y la séptima de dominante. Sobre dicha armonía, Beethoven utiliza su segunda estrategia, la gran escala cromática descendente que desde el miémol 5 se precipita con mucha energía y proyección hasta su final, el do central, el do 3, que servirá como punto de inicio y arranque del protagonista principal de la obra. Y fijaos que justo al final del compás 10, antes de resolver sobre el do, realiza un salto de séptima disminuida entre el si y el la bemol para generar ese último momento de tensión e inestabilidad al que Beethoven le ha colocado un calderón y justo antes de escuchar al protagonista principal de la obra. Y ahora sí, aparece el material melódico-rítmico protagonista que da inicio a la primera gran parte de la forma sonata, que denominamos como exposición. Y a la vez también se inicia la primera sección A. Esta frase A1 es de estructura binaria, aunque como se produce una elipsis en el tiempo fuerte del compás 15, es por ello que al contar la cantidad de compases de ambas semifrases he escrito un 5 más 5. Sin embargo, otra forma de ver el fraseo es considerar la estructura de 2 más 2 más 4, sin contar los tiempos fuertes como yo he hecho antes. La repetición del principio se ve en la melodía, que se repite una octava aguda, y en la armonía, que también se repite de forma exacta el patrón de acompañamiento. Que como el bajo Alberti es muy usado en el clasicismo, y tiene su propio nombre, el bajo murqui, que viene a ser como un trémolo a octavas. Todo ello se construye sobre una pedal de tónica, que ancla y mantiene la frase en la estabilidad de la tónica. Por último, añadir que las semifrases de A1 son contrastantes. La primera semifrase también contiene una gran proyección de la melodía, de forma siempre ascendente, que se rompe con la línea descendente de los siguientes compases de la otra semifrase. Vamos, que como se había comentado al principio del análisis, aquí también vemos que la frase A1 contiene ese movimiento ascendente y descendente en su final, como ocurría con el motivo cero. Una especie de proyección de este último. Si nos fijamos en las características del material protagonista, resulta ser una sucesión de cromatismos que van resolviendo sobre el cuarto de la tonalidad, sobre fa menor, para al final del segundo compás realizar un quinto primero. Este material, por tanto, se construye como una sucesión de acordes que van resolviendo por semitono sobre sus tónicas y generando esa atracción de sensibles y tónicas. La armonía de esta segunda semifrase contiene una sexta aumentada de tipo alemana en el compás 17, que no hace más que adornar el efecto del acorde dominante para generar una resolución más incisiva sobre la cadencia auténtica, de los compases 18 al 19. Es decir, que el bajo realiza ese movimiento de sol, la bemol, fa sostenido sol, como si fuera un doble floreo sobre la pedal de dominante, muy típico de los momentos de tensión y ornamentación de una pedal de dominante. La siguiente frase repite, como no, al personaje principal y por eso la denominamos como A1', estructurándose de nuevo en una frase binaria, simétrica y contrastante. Con dicha repetición, Beethoven nos está dejando claro que este es el protagonista de la obra. Solo encontramos en él una pequeña pero importante diferencia. Si observamos el compás 26, ahora la dominante de la dominante no dura una blanca como antes, sino todo el compás. Y por lo tanto la frase ahora resuelve en dominante. Es decir, que se queda sin resolver, en semicadencia, al contrario que antes. Llegamos a una nueva frase cuyo material también nos resulta diferente al resto. Es por ello que lo denominamos como A2. Destacan varios elementos de esta frase que vamos a ir viendo poco a poco. La primera característica es que su naturaleza es más melódica, con una importancia a nivel más horizontal y poco vertical, a excepción de los compases en los que se presenta el nuevo patrón de acompañamiento, que he marcado en azul en la diapositiva. El cual, por cierto, va a ser bastante importante más adelante en la obra. Quedaos con ese ritmo de acentuar el bajo y sonar después de los tres tiempos restantes del compás, porque lo volveremos a ver. Pero bueno, como decía, la frase A2 es más horizontal que vertical. Es como una serpiente de corcheas que se proyecta descendentemente y nos lleva hacia el compás 35, con una gran fuerza que aún es incrementada por la armonía que luego veremos. Esta proyección y movimiento le da un carácter de transición. Pero ojo, que no me refiero a que la frase sea una transición, sino que tiene esa función, ya que la tonalidad aún no se ha movido de do menor. Así que no estamos aún en la siguiente sección de transición. Y recordad siempre que en las obras tonales, y más en Beethoven, las tonalidades van a ir marcando siempre la estructura. El segundo detalle de la frase A2 también es un elemento que le otorga ese mismo carácter y le da impulso a la música. Me refiero a las octavas de la mano derecha de la melodía con esforzatos que desvían un poco el tiempo fuerte del compás. Una articulación, por cierto, bastante típica en la música de Beethoven. El último detalle que comentamos de esta frase son sus dos acordes de sexta aumentada, esta vez de tipo italianas, que insisten ambas sobre la semicadencia y el final de las semifrases sobre la dominante. Otro elemento más que aumenta la tensión de esta frase A2 y que nos provoca la sensación de que esto nos lleva hacia algún sitio. Y efectivamente, la frase anterior anticipaba ese carácter de transición. Ahora sí que nos encontramos en este pasaje. Con la característica estrella de una transición que se puede ver a simple vista sobre la partitura. Nos referimos a la progresión que se produce y que, para variar, es también método 1, 2, 3. Vamos a verla por partes. Primero tenemos una repetición de la frase A1 en la tonalidad principal y que gira sobre el acorde y sobre una pedal de dominante. Un acorde de séptima de dominante irrumpe en el compás 38 y nos lleva auditivamente hacia el La bemol mayor. Y de nuevo se repite el material protagonista ya fuera de la tonalidad principal. Ahora sobre el acorde de tónica de La bemol mayor. La segunda vez que se repite el material, ahora aparece súbitamente un acorde de séptima disminuida que nos vuelve a modular. Otra vez una segunda mayor descendente. Ahora una segunda mayor descendente. Estamos en Si bemol mayor e insiste de una forma mucho más prolongada, como suele ocurrir en la segunda repetición de la progresión, sobre el acorde de tónica de Si bemol mayor. ¿Y por qué tanta insistencia sobre el acorde de Si bemol mayor? Pues porque si estamos en una transición, quiere decir que Beethoven ya nos está preparando y guiando hacia algún otro sitio. La intención de Beethoven es convertir ese acorde de tónica en la dominante de la tonalidad que está por venir, que no es otra que la relativa de la principal, Mi bemol mayor, como suele ser habitual. Para ello aparece ese enlace melódico que alarga esa insistencia sobre la nota Si bemol, con el cromatismo La Si bemol La Si bemol, una especie de sensible tónica. Como último detalle de la transición, mencionar cómo se ha ido construyendo toda la armonía. Sobre unas notas pedales que se han ido moviendo desde el Sol, luego al La bemol y luego al Si bemol, realizando esa línea del bajo que iba directa hacia la nota Si bemol. Todos los elementos de la transición nos conducían, por tanto, hacia el compás 43, donde se establece dicha nota como la más importante. Siempre las líneas del bajo irán apuntando hacia una dirección y hacia un objetivo. Vamos a escucharlo. Aparece entonces la nueva estabilidad de la sección B y con ella el material melódico secundario de la obra. Pero, ¿os habéis dado cuenta? Yo había comentado que Beethoven nos estaba conduciendo hacia la tonalidad relativa de la principal, a mi bemol mayor. Sin embargo, nos ha sorprendido cambiando a la tonalidad homónima de esta, a mi bemol menor. Esto también es una novedad con respecto a las modulaciones que se producían en una forma sonata por los compositores clásicos. En cualquier caso, así aparece la frase B1, que tiene ese carácter indómito y casi burlesco que le otorgan la sucesión de adornos en forma de mordentes. En cuanto al patrón de acompañamiento, no es nuevo. Beethoven nos lo había dejado caer en la frase A2. ¿La recordáis? Lo está reutilizando. También destaca en la armonía su simpleza en el uso de primero y quinto. Todo ello sobre una larga peal de dominante que, de alguna manera, genera un poco de inestabilidad. La frase B1 se presenta como una frase de tipo binaria, simétrica y de carácter secuencial, ya que sus semifrases comienzan como una segunda superior en cuanto a sus notas, aunque solo sea la cabeza de las semifrases, solo en sus primeras notas. La repetición de la frase B1 implica, como hemos dicho antes, que se convierte en el personaje secundario del movimiento. A partir del compás 63, la semifrase consecuente de la frase B1' modula hacia re-emol mayor. Desciende una segunda mayor con respecto a mi-emol menor. Esta modulación que rompe la sensación de haber asentado la tonalidad de la sección B de la forma sonata tampoco es habitual para los clásicos. Son los románticos los que van a empezar a desplazar los centros tonales incluso dentro de las secciones principales que deberían ser estables. No obstante, en breve, la sección B en esta obra va a regresar a su centro tonal de mi-emol. Aún así, la repetición de un mismo material melódico nos da esa coherencia dentro de la sección B. Dicha modulación trae consigo una nueva nota pedal que continúa en su función de dominante, que es la nota la-bemol. Aparece ahora la frase B1' doble prima, que repite otra vez al personaje secundario, con esa misma armonía de dominante y tónica construida sobre la pedal de dominante. Todo el tema suena ahora en re-bemol mayor. De nuevo, otra repetición del personaje secundario nos sitúa ya en la frase B1' triple prima. La armonía, desde el inicio de la frase, regresa a la tonalidad de mi-emol menor, pero solo durante los primeros cuatro compases. Como veis en la diapositiva, a partir del quinto, en el compás 79, se vuelve a modular a fa menor. Y como también podéis observar, he organizado esta vez la frase como ternaria, como un 4 más 5 más 5. ¿Por qué? Pues vamos a escucharlo. Efectivamente, esta frase se divide en tres por la progresión que contiene, en la que se va alternando la tonalidad hasta que Beethoven nos sitúa donde habíamos supuesto que lo haría, en el relativo de la tonalidad principal, en mi-emol mayor, y no en la tonalidad homónima de mi-emol menor como había hecho. De nuevo se presenta una progresión tan característica de Beethoven y de mucha importancia en la historia de la música, como es el método 1-2-3. Llegamos ahora a una nueva frase B2, distinta a la anterior en su melodía y en su acompañamiento. Basta con escucharla para comprobar que contiene en su interior una gran energía, proyección y direccionalidad. Es por ello que su carácter nos ayuda a determinar que es una frase más de transición que expositiva, y que está ahí para conducirnos hacia algún otro sitio. Toda esa proyección y energía la tenemos gracias a varios factores. Vamos a verlos. Primero, la predominancia de corcheas en ambas manos del pianista que da una sensación de aceleramiento con respecto al fragmento anterior. Segundo, los cromatismos que se generan en las voces superior e inferior. Tercero, otra vez esa combinación de movimiento ascendente y descendente, ya que la direccionalidad de ambas manos que se van abriendo hacia el registro agudo y grave del piano es de forma constante. Cuarto y último, la aceleración que tenemos del ritmo armónico a lo largo de la frase. Todas estas estrategias las combina Beethoven para dar esa función transitiva a esta frase, que finaliza con una gran semicadencia entre los compases 98 al 100, que parece que van a poner punto y final algo. Pero ocurre lo siguiente. La burbuja aún no ha explotado, sino que se va a hacer más grande. Beethoven decide repetir la frase B2' y, por lo tanto, la tensión se va a seguir acumulando sin que el final de la B2 se haya resuelto. Habrá que esperar a final de la B2'. Y, por cierto, destacar entre los cromatismos que se producen el acorde alterado del compás 98, que se conoce como quinta alterada y que aparece en una de sus formas más habituales, alterando la quinta ascendentemente de un acorde de tónica. Se trata de un mero adorno que altera la sonoridad del acorde, pero no la función del mismo. Este acorde será muy utilizado y explotado durante el romanticismo. Y, por fin, toda la tensión acumulada resuelve en esta última frase B3, que recupera el patrón de acompañamiento ya usado anteriormente, y una línea melódica simple que, como veis en pantalla, se secuencia en la propia melodía. La armonía sencilla con las funciones de subdominante, dominante y tónica de esta frase binaria, paralela y simétrica, todo muy clásico, es justo lo que necesitaba la música para relajar toda la tensión que se ha acumulado. Esta frase pretende ser expositiva, ya que repite el mismo tema dos veces, y nos lleva hasta la cadencia auténtica perfecta del compás 121. Justo después aparece una gran pedal de tónica, que es una de las más importantes características de una coda. Recordad que como estamos en una forma sonata, el término de coda lo vamos a reservar para el final del movimiento, ya que literalmente coda es cola en italiano, es el final de una obra. Por ello denominamos a esto como sección de cierre, que pone punto y final a toda la exposición. Sobre la pedal de tónica escuchamos durante los primeros cuatro compases el tema principal, transformado ahora en modo mayor, sobre la tonalidad de mi bemol mayor. Tras escuchar al protagonista, la línea del bajo comienza un descenso, mi bemol, re, do, si bemol, la bemol, sol, hasta llegar al fa sostenido, su objetivo. ¿Por qué? Porque Beethoven busca esa nota que le va a hacer una doble función. Por un lado, le servirá para que cuando se alcance la casilla de primera repetición, ese fa sostenido se convierta en una dominante de la dominante que nos lleva a la semicadencia para resolver en do menor y así repetir toda la exposición. Y por otro lado, en la casilla de segunda repetición, el fa sostenido se queda ahí, sin cambiar a otro acorde, como sensible y dominante de sol menor. De esta manera, su resolución nos lleva hacia otro centro tonal, hacia la siguiente sección. De forma sorpresiva reaparece el material de la introducción y también se reduce el tempo al grave inicial. Beethoven aquí recurre a una estrategia novedosa hasta el momento, romper el alegro a mitad del movimiento de la sonata, y añadir este pasaje que realiza una función de transición, ya que nos conduce del final de la exposición hacia el desarrollo. Aunque también se podría considerar este fragmento como un inicio ya del propio desarrollo. En esta transición encontramos dos procesos interesantes. Por un lado, la progresión en forma de método 1, 2, 3, otra vez, que se construye como 1 más 1 más 2, siendo la última parte de la desencadenante que encauza la modulación enarmónica que se produce de sol menor a mi menor. Por cierto, tonalidades que están en una relación mediántica entre ellas, ya que están a distancia de tercera menor, algo muy común en las modulaciones de Beethoven y de todo el romanticismo. La enarmonía interesante se produce en el acorde de séptima disminuida, de sol menor, cuyas notas son fa sostenido, la, do, mi, emol. A Beethoven le basta con solo enarmonizar el mi, emol por un re sostenido y el acorde se mantiene exactamente igual, solo que ahora su resolución ya es distinta. Aquí el compositor lo que hace es utilizar el poder que tiene de modulación este acorde de séptima disminuida, que como es un acorde simétrico construido a todo por terceras menores, tiene la capacidad de enarmonizar una o varias de sus notas y resolver en una tonalidad totalmente distinta a la inicial. De esta manera, este pasaje nos lleva a mi menor, una tonalidad que poco tiene que ver con la original de do menor y con la que tiene de nuevo esa relación mediántica de tercera mayor entre ellas. Otra vez este término para señalar una relación entre tonalidades y que tiene una importancia a nivel estructural. La siguiente gran parte es el desarrollo que empieza a partir de la doble barra y el cambio de armadura, procedimiento que tampoco suele ser habitual en el estilo clásico, en donde la armadura se suele mantener intacta desde el inicio hasta el final de la obra. El desarrollo, como siempre decimos, es una sección que escapa a cualquier esquema formal, puesto que es donde cada compositor hace gala de sus dotes creativas. No obstante, vamos a ver cómo lo construye Beethoven. El desarrollo arranca con el material melódico principal de A1, que se despliega sobre la pedal de tónica de Mi, y está en Mi menor. Este se alterna con otro material. Efectivamente, reaparece ese motivo cero que habíamos visto al principio de la obra, en la introducción, y se combina con el mismo patrón de acompañamiento que se había utilizado en la frase B1. Todo lo que ocurre del compás 137 al 144 vuelve a aparecer desde el 144 al 149, pero repitiéndose a una segunda mayor descendente. Destacar que la primera pedal de Mi es de tónica, pero luego en el compás 143 se inicia una pedal de Re que se convierte en la dominante de la tonalidad Sol-Meno. Es por ello que, a pesar de que la progresión es de segunda mayor, las tonalidades no van en esa relación. Son Mi menor y Sol menor. Y una aclaración sobre el acorde del compás 148. Lo he cifrado como un segundo préstamo de Fa menor, ya que aparece en la tonalidad de Fa mayor, aunque también se podría cifrar como un segundo con quinta alterada, considerando el Re de Mol. Tiene esas dos posibilidades. Además, si se cifra como quinta alterada, también puede considerarse un acorde puente, porque sería primero de Sol menor. En cualquier caso, lo importante, y es lo que está pasando, es que debéis entender que Beethoven está realizando una línea del bajo otra vez que desciende cromáticamente en todo este pasaje que veis en pantalla, haciendo el recorrido de Mi, Mi emol, Re, Re bemol, Do. Y los dos cromatismos que se producen, las notas Mi emol y Re bemol, son acordes que se pueden enarmonizar y cifrar de otra manera, ya que siempre forman acordes disminuidos compuestos por terceras menores. Con la tonalidad de Fa mayor aparece el tema principal otra vez, pero simplificado. Es decir, que nos hemos quedado con el bajo murky en la mano derecha del pianista y la melodía, en la mano izquierda, está sin armonizar. La melodía realiza todas las apoyaturas sobre el acorde de séptima y dominante de Fa mayor, es decir, sobre Do, Mi, Sol, entre los compases 149 a 151. Y a modo de respuesta, los siguientes compases hacen lo mismo, pero adornando ahora el acorde de tónica de Fa, La, Do, en los compases 153 a 155. Casi como una progresión, aparece por tercera vez el tema principal, pero un poco distinto, ya que no hace exactamente el mismo dibujo. Me refiero a partir del compás 157. Pero lo que está claro auditivamente, y creo que también visualmente en la partitura, es que la música se precipita en un descenso en todas sus voces. El tema parece que se ha estirado como un chicle y que se ha ido ralentizando a la vez que desciende hacia el registro grave, saltando en una línea constante a terceras. Y supongo que a estas alturas ya sabréis que si esto está ocurriendo es porque Beethoven nos quiere llevar a algún sitio, con esa línea del bajo y esa direccionalidad. La confirmación la tenemos con el cromatismo último que se produce entre el Fa y el Fa sostenido, como veis en la diapositiva. Y encima, sobre el Fa sostenido se construye una séptima disminuida con el miémbolo en la mano derecha del pianista. ¿Hacia dónde creéis que apunta y nos lleva a toda esa tensión? Pues al punto de más tensión que normalmente tiene el desarrollo de una forma sonata. Nos lleva a la larga pedal de dominante que desencadenará en una gran explosión en el regreso del material protagonista de la tonalidad principal de Domino. Este pasaje tiene una gran carga de disonancias ya que las encontramos en abundancia sobre la pedal de dominante. Por un lado están los cromatismos que se producen entre los compases 167 al 170 y por otro lado está la combinación melódica entre el material protagonista que ya de por sí tenía un carácter muy cromático y el motivo cero que surge después. Tenemos constantemente un juego de notas que aparecen como disonancias para después resolver. Me refiero al do sostenido y al mi que van siempre hacia las notas re y fa que forman parte del acorde dominante y también las notas do y mi bemol que se desplazan descendentemente a si y re también notas del acorde dominante. Es decir, un largo y constante proceso de estar adornando el acorde de séptima de dominante de do menor que es sol, si, re y fa. Y por si no hubiese sido ya suficiente Beethoven vuelve a repetir toda la frase anterior pero encima ahora de forma más extensa. La parte final que deriva del motivo cero era esa obra más larga. Me refiero a los compases que comprenden entre el 181 y el 187. Y cuando todo esto debería haber explotado en una reexposición súbitamente la música se queda en una textura monódica. Aparece ese enlace melódico que considero que tiene esa doble función ya que por un lado alarga el efecto de la dominante en ese descenso poco a poco que nos lleva hasta el do grave y que hará que reaparezca el tema protagonista. Pero también consigue una especie de momento frustrado ya que esperábamos que toda la tensión anterior resolviera directamente sobre el tema principal. Vamos a escucharlo. Y así reaparece el tema A en la frase A1 en su forma y tonalidad originales sin cambios. Al contrario que en la exposición ahora la reexposición tiene una sección A' muy breve. Esta segunda frase que vemos antes de terminar ya ha empezado a modular a realizar la misma progresión a la que ya estábamos acostumbrados en forma de método 1-2-3. La línea melódica que se repite de forma descendente en la progresión va pasando sobre distintas tonalidades. Primero está en re bemol mayor ya que Beethoven aprovecha el sexto de do menor la bemol do mi bemol para usarlo como acorde puente siendo una dominante de re bemol mayor. La siguiente repetición es mi bemol menor es decir, que todo se ha transportado a una segunda mayor. Y la tercera aparición vuelve a subir un tono y se va a fa menor incluso se enfatiza la nota dominante de esta tonalidad la nota do justo al final cuando aparece de forma sorpresiva la sexta aumentada del compás 218. Esta enfatiza con su resolución la nota dominante do que justo en el compás que veis en pantalla hace el mismo enlace melódico que ya habíamos visto anteriormente. Viendo la progresión resulta evidente que es ahí donde Beethoven nos quería conducir a fa menor con esas modulaciones de tono en tono. Y así reaparece el material melódico secundario que en realidad debería haber estado como ya sabéis por la estructura de la forma sonata en la tonalidad principal pero en este caso Beethoven nos muestra este material en fa menor aunque no durará mucho tiempo la tonalidad de la subdominante con respecto a la principal me refiero. En el compás 231 vemos marcado un acorde puente y con la aparición del sibe cuadro del compás 233 volvemos ya a la principal a la tonalidad de do menor. Lo que queda de sección B' ya estará estable en dicha tonalidad. La siguiente frase B1 doble prima aparece sin cambio con respecto a la exposición en su inicio. Sí que destaca un pequeño cambio armónico que vemos hacia el final que es muy fácil de reconocer auditivamente. Me refiero a un proceso armónico que ocurre en la ampliación de la segunda semifrase que veis en pantalla. Vamos a escucharlo. Me refería al círculo de quintas que encontramos en el bajo que convierte la armonía de este fragmento en algo así como predecible, agradable. Nos provoca una sensación de que todo está en su sitio. Esta sensación la provoca las notas fundamentales de los acordes cuando se mueven por quintas o cuartas, justas, siguiendo el círculo de quintas. De hecho, dicho proceso armónico finaliza sobre esa función de dominante de la dominante a cargo de la sexta aumentada alemana que resuelves en una sexta y cuarta cadencial para poner punto y aparte a esta frase y conducirnos a la siguiente. La frase B2 aparece sin cambios con su mismo carácter cromático inestable que ya habíamos comentado en la exposición. Y lo mismo sucede con la repetición de la frase B2'. De nuevo, la repite sin cambios melódicos ni rítmicos y con esa intención de aumentar enormemente la tensión. la frase B3'. otra vez aparece repetida sin cambios pero con una particularidad. La habíamos escuchado en la exposición en mi hemor mayor. por lo tanto ahora con do menor en la tonalidad principal presenta un carácter un poco distinto. Y ahora ya por fin aparece la coda que suele ser una repetición del material usado para concluir la exposición lo que hemos denominado como sección de cierre. Una de las funciones de la coda como es también este caso será la de relajar toda la tensión acumulada en la obra aunque como vais a ver relajación poca. repite como ya sucedió anteriormente el protagonista con una línea del bajo que va descendiendo y que otra vez acaba por llevarnos al mismo tempo grave inicial. Ahora ya no se desvía tonalmente como antes sino que realiza las dominantes secundarias de la dominante y del cuarto sobre la tonalidad principal de do menor. Todo ocurre en una progresión del método 1-2-3 para variar cuya armonía nos lleva a una semicadencia y a una dinámica que parece que se desvanece. y así irrumpe con ese sobresalto impetuoso que caracteriza a Beethoven el tema protagonista la última vez que lo escucharemos ya que justo al terminarlo este desemboca en unos acordes muy grandes verticales que intercalados con silencios marcan definitivamente el proceso cadencia final y la cadencia auténtica perfecta. Termino así el análisis de esta forma sonata os dejo como siempre el esquema en el que se puede observar el planteamiento tonal que se ha presentado con esos cambios de tempi poco habituales. Se puede ver de un vistazo la gran variedad y riqueza de los centros tonales a los que la obra ha ido modulando a lo largo de todo el movimiento. Recordad que en la forma sonata las secciones se suceden en una alternancia entre estabilidad las secciones A y B e inestabilidad transiciones y desarrollo pero en este movimiento en concreto hemos visto cómo Beethoven añade aún más inestabilidad con la adición del material de la introducción intercalándolo antes del desarrollo y de la coda. Este aumento de la inestabilidad en las secciones en detrimento del equilibrio clásico de las formas clásicas será uno de los estandartes del romanticismo y de cómo los compositores elaborarán el discurso musical. En cualquier caso vemos ya otros rasgos románticos como la irrupción de procesos o partes novedosas o las relaciones mediánticas entre tonalidades que ya están más alejadas entre sí como el mi menor del inicio del desarrollo con respecto a la tonalidad principal de do menor. Y hasta aquí el análisis de hoy espero que os haya gustado y lo más importante que os haya sido de utilidad así que si es así no olvidéis darle a like suscribiros al canal y echad un vistazo al resto de vídeos nos vemos en el próximo análisis